Cine, excursiones o un espectáculo de hipnosis son algunas de las opciones que ha preparado el Área de Cultura para la temporada de otoño. Con el auditorio del Cibima como protagonista nos espera un mes de octubre cargado de actividades culturales. La Delegación de Cultura que dirige Eva Galindo ha adelantado las actividades preparadas por el área que dirige de cara al mes de octubre. De esta manera el próximo 5 de octubre podremos disfrutar a las 5 de la tarde de la proyección de una película infantil en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva. Los interesados en asistir deben saber que la entrada es totalmente gratuita. El viernes 17 de octubre a las 8 de la tarde y también en el Cibima tendrá lugar la presentación del libro Tres heridas. 116 poesías recopiladas por el autor Paco Gilmora que recorren el trayecto de su propia existencia. Los asistentes al acto podrán comprar un ejemplar de esta obra. La programación del área de cultura prevista para el mes de octubre contará además con la realización, el día 18, de un viaje a Setenil y Genalguacil. Los excursionistas visitarán en Setenil la fortaleza árabe, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, la antigua casa consistorial y la fábrica de Chacina. A continuación se dispondrá de tiempo libre para seguir descubriendo esta localidad. El almuerzo que se ofrecerá en el restaurante El Mirador contará con los platos típicos de esa zona. Tras la comida el viaje continuará Genalguacil donde podrán disfrutar de tiempo libre para recorrer este municipio y conocer así sus excelencias turísticas. Para mayor información pueden acudir a la Delegación de Cultura o llamar al número de teléfono 951-276-188. Las actividades preparadas por el área de cultura continuarán el domingo 19 de octubre con una nueva proyección de una cinta infantil, mientras que el próximo día 24 disfrutaremos de un encuentro de coros que contará con la participación de los coros de nuestra localidad y de otras zonas de la comarca. Octubre se cerrará el día 25 con un espectáculo de hipnosis en el Cibima a partir de las nueve y media de la noche y al que podremos asistir por tan solo cinco euros. En los próximos días les ofreceremos más información acerca de las actividades que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva tiene previstas celebrar durante los meses siguientes.